¡Atleti! ¡Atleti! Martínez, David López, Yeste, Joseba Garmendia y Fernando Llorente componen el once titular. Yadacín, confirmado también el once. Toño bajo palos, Pinillos, Oriol César Navas Ayose, Colsa, Aldo Duscher, Jorge López por la derecha, Óscar Serrano por la izquierda y en punta de ataque, Ebi Esmoralec y Pedro Munitis. Un minuto de silencio al final por el árbitro Francisco Silva Valencia, de 54 años, que falleció ayer mientras arbitraba el partido entre el Atlético Parla y el Racing Parla del grupo quinto de la segunda regional en Madrid. Lanza para que intente llegar Llorente, lo consigue Fernando Llorente, busca espacios Llorente en cara al final. Buscaba la combinación con el carmen, atención que le quede el balón, ¡habilitaba a Llorente! ¡Vaya oportunidad! Estamos justo en el minuto 10 de esta primera parte, al balón de Francheste, coge altura, ¡ah, el remate solo! Fernando Llorente, completamente solo. En profundidad Colsa, el balón para Ebi Esmoralec. Ahí está Esmoralec, espera que llegue alguien. Al final se cae, chité, recortes Moralec, puede meter el centro, el balón pasa del segundo palo, ¡corner! Saca Urbaiz, al final que la mete es Duscher, se queda Botón, atención, es Moralec, que le regaló, ¡ay! Ahí tiene sus más y sus menos, ahora el jardinero que anima al equipo local. Los favorables, el equipo de Marcelino, a Jorge López, van hacia el puente, penalti, atención, el remate de Chité y el gol. Gol de Chité, en el 42, favorable al Racing, la cazó así como así, pero al final el balón que entra en el fondo de la portería de Dani Aranzubía, poniendo por delante al Racing, cuarto tanto de Mohamed Chité, el congoleño. Ahí la gana, le da yo creo que también a Llorente un poco, yo creo que le da un poquito a Llorente. Vamos a ver aquí ahora la repetición, sí, 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 le da a Llorente y desvía el balón, el jugador del Athletic. En los campos de Sport del Sardinero, se entretiene un poquitín ahí a Morevieta la hora de mandar el balón, y a Morevieta, perdón, a Aranzubía, que no sabía evidentemente que el tiempo se ha cumplido como nosotros. Y el Racing, que se lleva un botín quizás un poco excesivo a tenor de lo que ha sido la primera parte en la que... Por ahora la que creo que era Ballester, bueno, que se va a coger el turno, el remate, qué buena. Ahora la parada de Toño, el cabezado creo que era de Morevieta el que la había acabado. Ha dado para Ieste, deja para Urbay, Urbay está en largo, atención para Durif, que ahora ha desbordado a Richa Durif. Levanta la cabeza a Durif, puede meter el centro, el balón, que se pasea. El partido la verdad que está bonito y emocionante. Yo creo que ni se lo cree. Atención ahora a Durif, que se puede marchar, está Durif, el remate de Durif al poste. Levanta el balón, otra vez de Toño. Bueno, sigue Durif, el jugador del Atleti espera que llegue alguien. Intenta el pase, el balón que queda en la frontal, lo recupera Duchar. Intenta jugar hacia adentro para cambiar, atención porque si aparece Duchar, el remate de Duchar, fuera. Y así va a ser un poquito la tónica ahora porque el Atleti lógicamente está muy volcada. Acierro del horno, le da la vuelta del horno. Intenta jugar en la banda con a Morevieta. Justa marcha hacia Morevieta, pero el centro de Morevieta. El balón se había envenenado. El segundo del Murcia, Murcia 2, Osas 1 a 0. Final del partido en Santander. Alegría de la afición cántabra que celebra el tanto del triunfo. Que le da además y que le mantiene en posición de UEFA al equipo de Marcelino García Toral en el magnífico ambiente.